Seguiré caminando Aunque me duela La fiesta que tengo la llevo La tengo, la llevo La fiesta que tengo la llevo aquí La tengo, la llevo Soy una llamita y quisiera ser hoguera Pa' decirle al mundo legal y hacer la hierba Prohibido en los pares Y en la calle satélite marcando Lo que la gente hace La fiesta que tengo la llevo aquí La tengo, la llevo La fiesta que tengo la llevo aquí La tengo, la llevo La mota del gordo En la calle Juárez Nos sube volando Las luces del valle Arriba y abajo La llor y el marco Somos los la piña Vamos avanzando La fiesta que tengo la llevo aquí La tengo, la llevo La fiesta que tengo la llevo aquí La tengo, la llevo Para las mujeres sensibles No hay misión imposible Prohibido instalarse Prohibido aparcarse Prohibido abusar Seguiré caminando Seguiré esperando Aunque me duele amor Seguiré caminando Seguiré soñando Aunque me duele amor Seguiré caminando Seguiré esperando Aunque me duele amor Seguiré caminando Seguiré soñando Aunque me duela Con el camino Ya está ¡Ya está! ¡Suscríbete!